4, 82, 27 y 28, estamos en la inauguración de una plaza aquí en GONET. Por eso estamos junto a Marcelo Formigo, referente delegado del Centro Comunal de GONET, en algo que es muy lindo, algo para los chicos, ¿es así, Marcelo? Sí, así es. Bueno, la municipalidad tuvo la iniciativa de instalar una plaza y aprovechando que un vecino donó este terreno como espacio público, se nos ocurrió la idea de instalarla en este lugar, ya que para todos los vecinos quedaban lejos las plazas para poder llevar a los chicos. Bueno, hubo caramelos, globos, ¿cómo sigue esto? ¿Te vamos a pedir algún arbolito para que las mamás se puedan dar la sombra? Bueno, esta es una primera etapa. La segunda etapa va a constar de iluminación y arbolado. Sobre todo estamos preocupados por el tema de iluminación, porque en el caso de los vecinos han venido 8 o 9 de la noche a compartir acá el lugar y está muy oscuro y eso nos preocupa. Entonces, bueno, nos vamos a ocupar de eso y el arbolado ya estamos tramitando también para que nos donen unos arbolitos y colocarlos para que haya sombra. ¿Cómo sigue el tema del nombre de la plaza en la cual iban a participar activamente los chicos? Estamos trabajando con la gente de comunicaciones porque le quieren dar forma, a ver si lo hacemos por redes, cómo lo podemos hacer para que sea transparente y para que puedan participar todos los chicos del barrio. Por último, Marcelo, ¿un mensaje a la comunidad de GONET? Lo único es agradecerle a los vecinos por toda su colaboración, pedirle que la cuiden porque esta plaza es de ellos y nada, muy feliz, muy feliz por poder darle esto a GONET. Como siempre digo, estamos para mejorar la calidad de vida del vecino. Marcelo Formigo, delegado del Centro Comunal de GONET. Muchísimas gracias por este momento con Radio GONET y GONET Digital. Gracias.